El gobierno anunció un impuesto a la solidaridad y eso está muy bien, complementario al bono universal que era indispensable en esta temporada. Hay dinero para el bono universal familiar, ya lo hay ahorita, pero dentro de unos meses, dentro de un año, estamos corriendo un déficit fiscal que habrá que pagarlo. Y este es un momento en el cual la solidaridad de todos los peruanos tiene que expresarse efectivamente, eficazmente. Carlos Rodríguez Pastor, el primer millonario del Perú, tiene una fortuna de 4.100 millones de dólares. Su riqueza equivale a lo que ganarían un millón de obreros con el salario mínimo durante un año. O sea, un millón de personas trabajando todo el año seguido no lograría contar lo que una persona tiene. Si Carlos Rodríguez Pastor diera el 10% de su riqueza, todavía tendría 3.600 millones de dólares. Es lo que nadie puede imaginarse gastar en toda la vida. Puede vivir una vida llena de lujos y riquezas, él, sus hijos y sus nietos, sin ninguna dificultad. Y dígame, el gobierno está poniendo 5.000 millones de soles en el Bono Universal Familiar. Podría poner bastante más. ¿No este es el momento en que deberíamos estar unidos y solidarios los peruanos enfrentando a este virus tan tremendo? ¿Qué le cuesta? ¿Y qué le cuesta a esos ultra ricos ayudar en estos momentos de gran necesidad en el Perú? Esta no es una propuesta, por si acaso, izquierdista. Ni nueva. En el mundo, en Europa, la aplican Francia, Suiza, Italia, España, Noruega. Hay diversos países que aplican un impuesto a las grandes fortunas. En América Latina, Colombia, Argentina, Uruguay ponen impuestos a las grandes riquezas. A nivel mundial, un famoso economista, Thomas Piketty, un economista francés, ha propuesto hace tiempo un impuesto a los millonarios de hasta 10%, una tasa alta. Y en Estados Unidos, un elemento central en la campaña pre-presidencial demócrata era precisamente la propuesta de Bernie Sanders y Elizabeth Warren de poner un impuesto a las grandes fortunas. Apoyado por premio Nobel como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. En otras palabras, esta es una propuesta que está discutida y tiene un amplio respaldo de diversos sectores. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están discutiendo ahora en una gran conferencia cómo aplicar este impuesto a nivel internacional. Esto no es algo insólito ni nuevo. En general, todas estas propuestas plantean a la gente que realmente tiene mucho dinero. Así que, por favor, nadie está planteando afectar a la clase media. En las propuestas que hay en el mundo no está eso planteado. La cuestión son las grandes fortunas. Esta propuesta es mejor que la que ha planteado, que la que ha dicho el Premier Ceballos hace unos días diciendo que lo que corresponde en realidad es un impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque, fíjense, un impuesto a los ingresos ya lo tenemos en el Perú. Se llama el impuesto a la renta. Pero el primer problema que hay es que eso no puede ser retroactivo. No se puede poner los impuestos a las ganancias del año pasado, a los ingresos del año pasado. Tendría que ser a los ingresos futuros. Pero las empresas este año no van a tener grandes ganancias. La crisis económica es general. Entonces, su propuesta no es ni novedosa ni va a ser eficaz. En cambio, en el Perú nunca ha habido impuesto a las grandes fortunas. Hay una acumulación de riqueza gigantesca gracias a todo lo que han acumulado durante años de monopolios e inclusión fiscal. Y podría tener un rendimiento importante. Miren, en Uruguay este impuesto da 1% del PBI cada año. En el Perú serían 7 mil millones de soles. Más que lo que cuesta todo el bono universal familiar planteado por el gobierno. ¿Por qué no podríamos nosotros ampliar ese bono haciendo una redistribución de la riqueza, ayudando a los más pobres con un impuesto que realmente a estos ultra ricos no les va a ser una gran diferencia? Soy Pedro Francki explicando la conveniencia de un impuesto a las grandes fortunas en 3 minutos.